como hablábamos en el día de ayer el joven que llamó chapeadora a la oxisa e chantal ahora se disculpa luego de poner tremendo h mani ortiz joven que ofendió a la comunicadora hoy oxisa chantal jiménez donde le llamó comunicadora y chapeadora se disculpó públicamente aunque esa disculpa ha sido rechazada por muchos en las redes sociales veamos las declaraciones del don rechazado hola mi gente buenas noches buenos días como ustedes vean este vídeo lo hago para pedir disculpas a la familia de chantal jiménez la fallecida a mano de su esposo tal vez quiero expresar de la manera correcta de la manera que yo debí también me dejé llevar de la entrevista del momento de la la familia que están pasando por un momento muy malo yo también lo pasé con la muerte de mi mamá júñor qué lástima lo entiende comprendo corazón que te dejaste que barra basada este señor son disculpas en primer lugar en la manera en la que le la cara se le ve con un sueño aunque lo con pocas palabras entonces no puede tú decirme a mí que te dejaste llevar nadie se deja llevar a una entrevista para decir tal palabra como chapeador una persona ya que está fallecido eso no te dejarse llevar sólo que usted tiene algo ahí tenía o como decían esto para buscar el sonido para que estemos hablando de usted que usted salga pidiendo perdón luego de lo que usted comentaba sobre él ya la fallecida que no tiene por no defender así que la familia está en duelo para estar prestando atención a personajes como él a través de las redes sociales lastimosamente claro que va a tener un rechazo porque no es la manera no es la manera no es el momento yo lo mencionaba ayer si en dado caso era de que ella era de esa manera o hay secuelas de que si lo fue no es el momento él no es quien para juzgarla para decirlo ahora solamente dios que tenga misericordia de ella que la tenga en su santo seno como dicen y que él la juzgue a ella tenemos una llamada de las buenas 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 saludo a la dama en rotado amarillo gracias no tengo y no ya tiene pero está bien no tengo y no no tengo y no nada de nada de nada de eso no son excusas y disculpas baratas la gente la gente lo va a seguir reprochando por ese tipo de comentario yo lo primero que yo quiero saber quién es de pajana quién es de pajana que está en una entrevista porque lo están entrevistando que ha hecho el padre de la entrevista y está bien que lo entrevista porque a cada tiempo es entrevistado no saben que en qué mundo se desarrolla que tenga algo interesante que contar pero porque su entrevista se va su entrevista se basó en acabar a esta muchacha que está muerte entonces dime tú el problema en todo a chiste es lo que yo pregunto porque no hacemos eco de este tipo de personas y entonces son gente que le faltan el respeto a la memoria de una persona que está muerta que no se puede defender a una familia dolida por aquí hace falta una gente que pongo unas sanciones fuertes diantres sociales sociales por eso que a veces la gente dice no porque balaguer y esa gente de antes pero a veces esa gente hacen falta porque esa gente podrían unas sanciones llamar a una llamada así ante no antes doña zayda lo batón esa gente tú no podía decir nada porque una vez te jalaban a capítulo lo que yo digo es lo que yo digo que vamos a utilizar las redes para para un positivismo para algo positivo este muchacho que lo entrevistó deben a largo capítulo también deja tú lo que era y vuelve a traer otro loco así el problema claro mira porque yo dije eso ahorita yo venía bajando por la avenida de los rieles y un señor se para de gol pero una guagua para dejar cruzar una muchacha en una avenida para cruzar está bien que la deje cruzar pero una avenida donde viene el vehículo atrás tú no te puedes parar de golpe entonces uno de los muchachos que se me traía con la voz me dijo hay que cogerlo suave amigos porque después de la pandemia toda la gente anda loca que me entienden que este muchacho que no sabe lo que viene ahora a pedir disculpas como siempre todo el que pongo su huevo no por eso cambiadito ahí y parece que yo lo que quiero ser animado del niño yo creo que tiene como la gorra de mario villalón quién es él él es hermano de alguien que murió no fue así de juniors que el muchacho entonces que pero tiene quien de juniors el muchacho de nueva york que mataron trinitario que mataron trinitario hermano entonces que pinta ya en las redes se le quedó lo de la mano entonces a las cabezas quedó medio opinadores de vídeos pero también es como como que pero que se dedica porque lo invitaron a que pinta esta pregunta que aparece parece que él no que tiene su canal de youtube también parece claro porque es válido tú puedes tener tu poca y ese tipo de cosas pero bárbaro si tú no habla con base sin fundamento y tú no eres muy conocido no ponga tanto huevo porque dime tú lo que va a pasar por ridículo digo yo un problema un problema tú no has hecho tiempo en el ejército la gente la gente puede hablar por ejemplo nosotros también estamos empezando por nosotros ya mucho tiempo nosotros no nos tramos de baile no y también también seguro cinco meses porque la gente cinco meses no piensa bien usted no está seguro de algo como a nosotros ya no te dice yo no no yo creo yo escuché pero no confirmaron puede ser lo que sea pero es un ser humano el cual se le debe respetar y no tanto al que falleció sino a la familia que puede ser ladrón más grande y para su madre su familia va a ser su hijo pródigo o su hija ahí está el hermano de junio ok matando a trinitario ok este es muchacho mani él es bueno él estaba como invitado en el programa de las redes llamado llamado andy show hd que está en youtube que tiene trescientos mil seguidores entonces él fue invitado y estuvo hablando sobre los detalles del caso chantal jimena parecer es alguien que es recurrente invitado que va de vez en cuando a ese programa pero me parece que lo graban en estados unidos me parece que lo graban en estados unidos el programa de andy show de andy show esa es la información que tengo aquí así es se graba en estados unidos bueno ok nada no aceptando las disculpas bueno no es no es extraño de esperarse que la gente lo repudia no es extraño de esperarse que la gente lo repudia no es extraño de esperarse que la gente lo repudia no es extraño de esperarse que la gente lo repudia no es extraño de esperarse que la gente lo repudia no es extraño de esperarse que la gente lo repudia no es extraño de esperarse que la gente lo repudia no es extraño de esperarse que la gente lo repudia no es extraño de esperarse que la gente lo repudia